¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Power Beach Club Let me love you by a little You don't know what I've done through It's a fun way I'm just playing My heart's bursting with love for you Did you ever ever tell you That it isn't what it is I'd imagine you're a woman It's only human You wanna scream Let me love you by a little You don't know what I've done through It's a fun way I'm just playing I'd imagine you're a woman It's a fun way I'm just playing My heart's bursting with love for you Did you ever tell you That it isn't what it is I'm a man and you're a woman It's only human You wanna scream Let me love you by a little You don't know what it is You don't know what it is I will bet my life I've made so On your own say so With this again You don't know what it is I don't know of you Anyway, don't you? ¡Suscríbete! 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 Esta canción mexicana bata en mi mente en la disco o en la playa calienta el ambiente oye la es una locura a tu mamá 2013 mueve como tú quieras es un homo estilo báilalo, báilalo ven para que no seas timido gózalo, gózalo ten cuidado no te perdas el ritmo báilalo, báilalo todo lo que está permitido gózalo, gózalo como si poner una mano en el piso para bailar en la bamba para bailar en la bamba sin necesitar una boca de gracia una boca de gracia para ti, para mí ay arriba, ay arriba ay arriba, ay arriba por ti seré por ti seré por ti seré Todos juntos hacemos la ola, bajo una lluvia de papeletas Como si fuera el día del carnaval, sigue con tu movimiento, nena Vete como mi bamba loca, lo que quiero es solo una cosa Que cante mi gente este tema Oh, 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 no vamos de rumba Oh, 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 el verano ya empieza Oh, 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 sigue Oh, 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 hoy baila esta bamba loca Baila la cosa y amor Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' ti, pa' mi Ay, arriba, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti, sé, por ti, sé, por ti, sé ¡A lo máximo! ¡Bamba, bamba! ¡Sube la mano! ¡Bamba, bamba! ¡Baila conmigo! ¡Bamba, bamba! ¡Y canta conmigo! ¡Bamba, bamba! ¡Y ya se acabó! ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, bamba! Big b-b-big, b-b-se. Big b-b-big b-bo-boom. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!